El feminicidio de Ingrid Escamilla y la filtración de imágenes de su cadáver han causado gran indignación y con toda la razón. Por una parte, las filtraciones son responsabilidad del personal de la Fiscalía y deben ser sancionados porque están incumpliendo su obligación de resguardar la dignidad y la intimidad de la víctima, de proteger su identidad. Pero por otra parte hay que señalar que los medios mismos, desde los periodistas, los editores, los dueños de los diarios que fomentan o permiten estas filtraciones o publican estas filtraciones por falta de ética y por afán de lucro también son responsables. Lo que está pasando con esta filtración de imágenes terribles es que si el feminicidio por sí mismo es una violación de los derechos humanos de las mujeres, al exhibir el cadáver los medios están siendo cómplices de feminicidio también porque esta es una de las características de este tipo penal. Además están violando leyes como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley contra la Discriminación y la Ley de Medios. Todas ellas de alguna manera incluyen algún tipo de norma que señala que no se debe difundir estereotipos de las mujeres, no se les debe cosificar, se debe proteger su dignidad, se debe proteger la identidad de las víctimas de violencia sexual y bueno, ahí hay toda una serie de normas que deberían llevar a los medios a no reproducir estas imágenes. Creo que este es el momento de que las autoridades se tomen en serio su papel de proteger a las mujeres y sus derechos, también a los hombres y a los niños porque también de ellos a veces se filtran imágenes o información falsa, porque lo que se hace, se está haciendo con eso también es sembrar el terror en la sociedad, en particular entre las mujeres y digamos que sobre todo se está revictimizando a las víctimas en un país donde se mata a 10 mujeres por día y donde estas mujeres y sus familias muy difícilmente encuentran justicia porque enfrentamos altos grados de impunidad. Entonces ojalá este caso tan terrible y tan bárbaro, tan bestial en que están involucrados tantos cómplices de feminicidio aparte del asesino sea un punto de quiebre para que cambie la forma en que los medios tratan todo lo que son los asesinatos, la violencia extrema y el feminicidio.